¿Qué nombre recibe esta vena que estoy señalando acá? Cefálica ¿Por qué canal cursa la vena cefálica? Vamos a ver, Belén Por el deltoideo Delto pectoral Delto pectoral ¿Y Yuri, en qué vena desemboca la vena cefálica? Ah, desemboca en la vena axilar Vena axilar, muy bien, ¿verdad? Luego esta, ¿qué sería la vena? Cefálica Basílica La basílica Basílica, ¿verdad? ¿Por la unión de qué vena se forma la vena axilar? Vamos a ver, Beatriz Flores ¿Perdón? ¿Por la unión de qué vena se forma la vena axilar? Por la basílica y la vena brachiales Vena brachiales, muy bien, ¿verdad? Vamos a ver, Alejandra Choto Si me puede mencionar De dónde se origina la vena basílica Y la vena cefálica La cefálica se origina con el interno Sí, 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 sí ¿Cómo? En cambio la base Que la cefálica se da del lado externo del arco venoso dorsal Es oxigenada Es oxigenada Es oxigenada Es oxigenada, ¿verdad? Entonces, ¿a qué parte del corazón desembocan las venas en el corazón? ¿Derecho o izquierdo? Derecho Derecho Derecho, ¿verdad? Excepto por cuáles venas que desembocan en el izquierdo Venas pulmonares Venas pulmonares, acuérdense Todas las venas desembocan en el derecho Excepto por las venas pulmonares ¿Verdad? Que son las que traen la sangre Del pulmón a el corazón Y desembocan en la aurícula izquierda Ahí el circuito de vasos se cambia Vamos a ver entonces ¿Qué se forma? Comenzando de aquí La vena axilar ¿Verdad? Después del borde externo en la primera costilla Se forma la vena subclavia ¿Verdad? La vena subclavia Y la vena subclavia desemboca en un tronco venoso Que es el tronco brachiocefálico Tenemos dos troncos venosos brachiocefálicos Derecho e izquierdo ¿A dónde desembocan estos dos troncos venosos? ¿En la vena? Vena cava superior Eso, muy bien Vena cava superior ¿Verdad? Y la vena cava superior e inferior Que es esta Desemboca en la aurícula derecha ¿Verdad? Que son las que drenan la sangre Ahora nos vamos a ir entonces A los nervios superficiales ¿Verdad? Que nos menciona que son tres nervios superficiales Ah, no Antes de eso Nos falta aquí ver La vena mediana ¿Verdad? Esta que está aquí Es la vena mediana Del antebrazo ¿Verdad? Importante porque aquí es donde se toman exámenes Donde se pone la venoclisis ¿Verdad? Y se une Por medio de esta vena Que es la vena mediana cubital Vena mediana del antebrazo La que usualmente se usa ¿Verdad? Tomar las muestras sanguíneas Ahora nos vamos a los tres nervios superficiales ¿Qué me puede mencionar? Carlos García Los tres nervios superficiales Que vemos en esta práctica En esta práctica Sería nervio radial Nervio cubital Y nervio mediano No Vamos a ver El antebra ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video